Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una audición de Hay que ver por la pantalla de 9, Día Viernes. ¡Bravo! Muy bien, estamos contentos que es viernes, llueve. Dicen que hay eclipse, que estamos todos medio locos. En 25 minutos hay eclipse, así que si nos agarra la chiripiorca no se asuste, señora. En 25 minutos empezamos todo. Pero igual, el eclipse no nos impide trabajar y hacer un programa maravilloso. Porque hoy, por ejemplo, van a estar en nuestro programa Mariano Martínez y Flor Torrente. Muy bien. Enseguida con nosotros. En instante, Ricardo Darín. En instantes. En instante. Ricardo Darín, a mí bien, ¿de quién habla? ¿De quién? De Bertuccelli. Muy bien. Correcto, correcto. Porque está por estrenar un película. ¿La viste, Marce, o todavía no la viste? No, todavía no la vi. ¿Cómo se llama? El amor menos pensado. El amor menos pensado. Con Mercedes Morán. Sí, es genial. Así que sí, ya tenemos también notas con todos ellos. Y está Juan Cruz Sanz, ahí lo estamos viendo. Bienvenido, Juan Cruz. Tú hubo un accidente de moto. ¿Viste cuando te dicen, te pasa una y te empieza a agarrar una? Pasan todas. Una atrás de la otra. Y obviamente también sabemos que lo de Andrea del Boca, el caso de Andrea del Boca, que está procesada, está terrible. Él nos viene a aclarar también un poco a ver en qué está esa situación. Porque él fue el primero que averiguó. Porque él, con los contactos que tiene Juan Cruz, le llegó el contrato y ahí se dio cuenta, analizando. Ahí lo tenés el contrato, mirá. Se dio cuenta que... ¿Eh? Quieren papeles, acá están, mirá. Mirá. Porque a mí me pasa algo... No coincidía. Esperá que termine la reunión. Cuando recibió el contrato se dio cuenta que no coincidían los valores con lo que decía el contrato. Y ahí es donde empezó la investigación. Todo fue culpa de, bueno, responsabilidad de Juan Cruz. Ahora, a mí me cuesta creer que Andrea del Boca, que es una mujer tan trabajadora, digamos que desde chiquita la vimos remar, que tampoco tiene una vida ni ostentosa ni millonaria. Y se la tiene bien merecida. Claro, la tiene como consecuencia de un trabajo que todos vimos. Para el juez Casanelo no es así, por algo la procesó y si yo te digo una afirmación es correcta, puede ir presa. ¿En serio me decís? Te lo digo, leí la... Antes de venir repasé las 280 fojas que tiene el procesamiento, leí particularmente la parte de Andrea del Boca y la adjudica como responsable principal de que esto haya ocurrido. ¿Pero qué está faltando plata claramente? Desfraudación del Estado. Directamente. Y ella es la responsable. Lo que dice Casanelo es que sin ella esto no podía haber pasado. Está hablando de un juez, lo dice, ¿eh? No lo dice. No lo estoy diciendo yo. Tengo acá las frases exactas para que después las veamos. Ahora lo vamos a ver. Y después nos vas a contar el choque. Bueno, por lo menos estás viendo. No, la mano, lo más complicado fue la mano, pero por suerte ya está. Ah, nos vas a contar todo absolutamente todo. Mirá lo que tenemos acá, ¿eh? Pero antes... Atención, ¿eh? La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos efectosal antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar esa tos seca, ¿viste? Que te molesta, te impide dormir y hacer otras actividades. Sí. Ahora, cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial, usa Novo Expectosan Extraforte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. O sea, para la tos seca, Expectosan Antitusivo, de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extraforte 200. Y acordate, como ninguno de los dos tiene azúcar, son aptos para diabéticos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Muy bien. Y como decíamos ayer, estuvimos en el estreno del Amor Menos Pensado. ¿Hace el último? No, no. Como lo dijimos hoy, ayer estuvimos... Ahí está, ahí está. Arme mal. Estuvimos hablando con Ricardo Darín. Mira, esto nos decían. Gran estreno, ojalá que les vaya bien. La verdad que vamos a la invitación, al público obviamente, un gran elenco hay que decirlo. Hago un punto y te pregunto rápido, ¿cómo estás nada más? Es un tema que se viene hablando. Además, ¿cómo estás vos personalmente con esto que he pasado con Lerio y demás? Estoy bien. ¿Querés decir algo? ¿Te sentís bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo estoy bien, estoy todo lo bien que se puede estar. Yo estoy bien, estoy todo lo bien que se puede estar. Y me iba ahí esperando que el agua vuelva a su cauce, porque entró como en una ebullición y estoy esperando que vuelva a su cauce, porque creo que por otra parte no le hizo bien a nadie. Lo que te lleva necesariamente a hacer la pregunta, ¿y entonces para qué? ¿Y entonces para qué? ¿Para qué era? ¿Para perjudicar? ¿Para beneficiar? ¿A quién en todo caso? ¿Para qué era? ¿Para perjudicar? ¿Para beneficiar? ¿A quién en todo caso? Tengo que ser prudente, todos me piden que por favor no hable, que no diga... Pienso porque como he abierto la boca en algunas oportunidades, porque lo necesitaba, sentía que era necesario, había mucha gente que necesitaba, y no fue del todo bien interpretado o tergiversado. No fue del todo bien interpretado o tergiversado. Entonces, en este momento estoy esperando que el tiempo haga su trabajo, que creo que es poner las cosas en su lugar. Para ir cerrando, lo escuchamos al chino que te defendió con mucha altura. No sé por qué le tiraron eso, pero él estuvo muy bien, estuvo a la altura de lo que yo ya sé de él y que muchos saben de él, que es un gran tipo, es una gran persona y es un chico que está en su eje, no se deja atropellar así nomás. A mí no me sorprende, yo sé quién es mi hijo. A mí no me sorprende, yo sé quién es mi hijo. Y yo creo que él sabe a quién soy yo. Entonces, es un axioma que se cumple desde los dos lugares. ¿Te imaginas un encuentro? No, no lo pretendo, no lo quiero, no estoy ahí. No lo pretendo, no lo quiero, no estoy ahí. Estoy trabajando, tengo muchas cosas por delante, estoy muy enfocado en esto y en cosas... Algo cayó por ahí. ¿Mi paciencia habrá caído o no? ¿Mi paciencia habrá caído o no? No, 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 no imagino, no fantaseo con ese tipo de cosas, porque por otra parte no sé cómo sería el trámite. Es medio raro y doloroso, pero es así. Es medio raro y doloroso, pero es así. Antes de debatir el tema, un pequeño paréntesis nada más, aprovechando que Ricardo Galín nos dio la nota y que habló de lo que nos interesa en este programa, Nobleza obliga, invitarlos a ver la película, que es la dirección de Juan Vera y que es una película muy buena con Mercedes Morán, que trata del amor. Dicen que es maravillosa la película. Con eso, aprovechamos, porque si no parece como que fuimos nada más que eso y como que el truquito de hablame dos minutos de la película, te lo edito y hablamos de esto. Entonces, por eso, quiero realmente invitarlo, porque es una gran película, lo que siempre hablamos de la industria argentina del cine, hay que apoyar el cine nacional y está bueno, porque la película es muy buena. Y, José, y agreguemos que es la primera de las películas argentinas que se van a estrenar desde agosto. Agosto es la fecha inicial de los tanques de cine argentino, posmundial, y la película es del guionista de Todos contra Juan, de 2 más 2, Juan Vera, así que felicidades. Juan Vera, que es su ópera prima. Su ópera prima, exactamente. Ahora sí, cerrado el paréntesis, qué incómodo también. ¡Bombardén! No, qué incómodo para Garín también, ¿no? Porque él ya se la venía a venir. Dice, ya, está bien, voy a hacer las notas con los especialistas del cine y los, como nosotros, van y van a preguntar a Bartuchelli. 82 veces se lo preguntaron, además. Él dice... Especialistas del chisme. Claro. Él dice algo que dijo, no sé para qué hizo ese comentario, si para perjudicar a quién o para beneficiar a quién. Hay una parte en la que él dice eso. Sí, fuerte. Fuerte, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? A ella, se beneficia a ella por haberlo contado, porque sacó un peso, según ella, encima, ¿no? Sí, porque a diferencia de Erika, Erika dijo, yo lo cuento para que nadie más tenga que sufrir esta situación con Darín. Pero Valeria no dio mayores detalles. Es que no fue clara, no fue clara. No, para nada. No fue clara, no lo contó. Está la sensación de que cuando ella habló, lo hizo con la dificultad de quien rompe una cáscara muy dura para sí mismo. A mí me parece que la diferencia sí es entre la amistad que había entre Bartuchelli y Darín, y lo otro era una relación netamente laboral, la de Erika. Sí, así fue. Pero me parece que ella se metió a contar algo donde estaba todo mezclado, lo personal, el cariño que se tenían. Por eso me parece que se mezcla mucho y a él le dolió tanto. Y confusiones de afectos. Marcela, te quiero escuchar que no te escuché opinar de esto, porque no estabas en el programa cuando hablábamos de esto todavía. Y la verdad que uno... Porque es difícil, ¿eh? Es difícil porque lo que pasó lo saben ellos. La verdad de lo que pasó lo saben ellos. Ahora, si uno escucha a Valeria Bertuchelli, a pesar de que habló de maltrato, a pesar de que habló de destrato y todo lo demás, siempre lo circunscribió a un ámbito laboral. Entonces me parece que no deja de ser un conflicto laboral, pero va por ese lado. Un conflicto laboral como podemos tener cualquiera de nosotros. Una discusión laboral. Una discusión laboral porque además Novaresio le preguntó, ¿te acosó sexualmente? ¿Quiso abusar? O bueno, algo de esa índole. Y ella se encargó de decir que no. Entonces, bueno, si no es eso, es un tema laboral. Más cuando habló del calle que él cobraba, de la diferencia que había entre ellos dos. Bueno, seguimos con el tema laboral. Ahora, lo que pasó en ese destrato, en esa falta de respeto, por llamarlo de alguna manera, lo saben ellos, pero para mí es un conflicto laboral. Lo que... Que no es de género. Siempre acá decimos que no es una cuestión de género porque es mujer hay que creerle o porque es hombre. Porque acá es conflicto laboral. Puede haber sido dos hombres. Olvidémonos del sexo acá. Bueno, lo raro es que Novaresio, siendo directora de la obra, dice que nunca vivió nada malo, digamos. No, no lo vivió y algo que ella pidió, Valeria, fue que él le pidiera disculpas y él lo hizo. Él lo hizo otro día. Entonces, bueno, ¿estás al lado? Bueno, parece que no. Parece que no. Parece que no. Ahora se dio vuelta la tortilla y el enojado es él. Ahora él no quiere cruzarse con ella. No, igual. Parece que está dolido, ¿no? Se lo ve muy dolido. Pero vamos a ver una nota ahora. ¿Qué nota? No, no, porque esta nota es importante... Gaby, vení un segundo, Fernández. Vení, Gaby Fernández. Vení, un segundo. Vení, un segundo porque... Me quiero preguntar. Está, bienvenido. No es mi jefe. No puede ni llegar. Es un problema que no tengo yo. No es un problema mío. Vení. Te hago una pregunta. Bienvenido. Póngala, Gaby. Te hago una pregunta. Te voy a quedar que ver. Pobre Gaby. Te hago una pregunta. Se va a quedar solo acá. Porque acá viene Mercedes Morán y Gabriel Corrado en esta nota. Yo podría pedirles un favor, vos como cabeza de este grupo. ¿Podemos cuando Mercedes Morán termina la nota poner pausa y después ir a lo de Corrado? Porque son dos temas distintos que a mí me gustan. Te interesan. Bueno, dale. Porque ¿qué pasa? Mercedes Morán... Si no podés hablar, haces señas. No, sigue, sigue. A mí no me va a callar nadie. Puedo hablar, chicos. Qué, Bernardo. Porque ¿qué pasa? Mercedes Morán es compañero de la película... Compañera. Compañera. Perdón, de la película con... ¿Te querés ir, no? ¿Te querés ir? No, no. Porque te vi que estaba haciendo... Bueno, si encima no va a hablar. Esa es la que es la acción. Como lo de Encino. ¿Viste? Estaba acá, así de pronto veo que hace... Y empieza a desaparecer. ¿Puede se desaparecer? No, encima que no le resumí son más tiempos a la vez. Claro, porque Mercedes Morán... ¿Qué pasa? Esta nota la hicieron en dos partes para no tener ganas de laburar y pegaron todo. ¿Viste? Sí, sí. Viernes, no, pon a laburar. Mercedes Morán es compañera de Darín. Claro, pera con banana, querés decir. Claro, claro. Es compañera de Darín. Y la hija de Mercedes Morán le puso like a, digamos, a Bertuccelli y a Erika Rivas. A Erika. Entonces se arma un conflicto porque Mercedes Morán, yo supongo, en casa le ha dicho, justo que voy a protagonizar una película con Darín, me pone de manera a preguntar todo. No, le dice, vos estás likeando algo y es mi compañero y yo no lo viví. Eso, por eso. Y por otro lado, por eso que iba a ser cuando termine lo de Mercedes Morán, hagamos un punto. Porque en la misma nota está Gabriel Corrado. Y a Gabriel Corrado también le fuimos a preguntar por la famosa frase que se hizo viral hace muy poco de un programa de la década del 90, que era Trip, que era donde estaban manejando en este momento, en los invitados que manejaban, estaba Guido Casca con Romina Jean. Y Romina Jean cuenta que la pasó muy mal con Corrado porque se propasaban las escenas de besos. Ah, qué verdad. Dos puntos, igualito prácticamente a D'Artes con Romina. La gente lo cuenta con la diferencia de los años, lo que decíamos, ¿no? Hoy en día tiene otro peso. Se ve que hasta a Guido le contesta como algo, eh, qué genio, qué canchero. Una cosa más acorde a aquel momento, Gabriel ya habló hace un tiempo de esto y él lo que dice es que las cosas quedaron bien. Hoy vuelve a hablar de eso. Veamos lo que decía ayer Mercedes Morán en el shanket, shanket de prensa. No me sé esa palabra nunca. Lamento mucho la situación. Intervienen dos amigos queridos. He tenido conversaciones con ellos al respecto, donde las tengo y las seguiré teniendo, donde les he manifestado mi opinión. No hago públicas mis conversaciones con los amigos. No hago públicas mis conversaciones con los amigos. Es trato, dijo, ¿no? Sí, sí, una elección, un término que merece una explicación de estrato, es decir, no, erigió no decir maltrato. Gente cercana a mí, gente que quiero, que admiro y he hablado con ellos del tema, pero por respeto a ellos y por cuidado a ellos no lo voy a hacer público. Desde tu lugar de actor, Dioco. ¡Muy bien! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien, muy bien! Hoy es viernes, estás con ganas de... En vivo, hoy viernes, hoy tiene buenas ganas. Menos mal que no tenía ganas de laburar hoy. Barriga en vivo. Bueno, escúchame. Bueno, Mercedes Morán, incómoda la situación. No solamente ahora incómoda, porque en el mundo de... Bueno, quizás a Marce también le llegó. En el mundo de los que cubrimos cine, circuló... Ay, te pido mil disculpas. No, perdón, perdón. Estás excluido. Los del mundo así de porquería venimos para acá, discúlpame. ¿Y qué pasó? Yo hablo de moda. ¿Qué pasó? ¿Intélectual está mal? A ver, los del mundo deciden el teatro. A ver, no se escuchan. Acá hay una grieta, eh. Acá hay una grieta. Me pongo los lentes para... Uy, no ves un carajo, nena. ¿Y qué pasó en el mundo de ustedes? ¿Puedo decir algo? Acá cubrimos... Ay, te voy a decir algo. ¿Puedo decir algo? Puedo ir de aquel lado. ¿Puedo decir algo? Sí. Acá cubrimos y ahí lo hacen. ¡Ah! Está bien, me convenció. Me convenció. Le gustó, me gustó. No, sos un panqueque también. Pero circuló el rumor de que había habido también conflictos entre los protagonistas de esta película. Es decir, entre Mercedes y Darío. ¿En serio? ¿Qué tipo de conflictos? La verdad no estoy al tanto. La verdad no. ¿Qué tipo de conflictos? Diferencias. ¿Pero qué tipo de discusiones de las normales? Laborales. Laborales. Estaba enojada porque ganaba más Darín que... No sé. Pero yo lo que te digo es que es un rumor... Pero Darín ganaba más que cualquiera. Es un rumor que está circulando desde hace un tiempo y que tenemos que contarlo porque naturalmente pasa por la información. Ahora ella cuando habla, habla de dos amigos. Sí. Sí, y además fíjate que ella no se puede jugar por ninguna de las posturas. No tendría que jugar. Pero le hace una pequeña crítica a Bertuccelli cuando ella dice, yo tuve una charla y elijo no hacer públicamente las charlas que uno tiene con amigos. Me parece que eso corre un poco por cuenta de, bueno, eran dos amigos y yo elijo no. Y no tiene por qué pronunciarse públicamente. No, no tiene por qué. No está obligada. A ver, vemos lo de Corrado. Este es otro tema que habla también Corrado del tema Darín. Está en la nota, ¿no? Lo de Trip. Sí. Fíjense también cómo, bueno, véanlo y después lo debatimos porque es interesante lo que pasa. Sí, sí, muy bien. Excelente respuesta de Corrado. Quería hacer hincapié en cómo van cambiando las cosas, ¿no? Porque lo que dice Guido Casca, que no tiene nada, tiene malo en el contexto. Hoy en día, si Guido Casca le decía eso. Suena, no. Suena malo. Igual suena espantoso. Espantoso. Pero no, pero ya sé, pero suena espantoso. Igual se lo está diciendo a ella. Porque en ese momento, ese programa hacía 20 puntos de rating. No es que salía en canal 728 de Villa La Calandria. No, no, que nadie decía nada. Claro, al otro día, a vos no te escuché, por vos decías, a vos no te escuché, a vos, a mí, a nadie. Porque a nadie le hacía ruido eso. Y así como no le hacía ruido a nadie, tampoco le hizo ruido a Guido Casca. Por eso Guido Casca dice, ¡qué fenómeno! Qué bien corrado. Qué bien corrado. Le parecía cancherísimo. Le pareció canchero. Yo no escuché a nadie diciendo, qué falta de respeto. Sí, pero a ella no le parecía. ¿Por cómo le contestó a ella no le parecía? No, pero ellos trabajaron también juntos, se había una confianza. Sí, había confianza, pero tampoco le gustó lo que él, no es que se rió con lo que él dijo. No, de hecho le dice, no, le parece, no, le contesta a ella. Sí, le contesta, pero como diciendo que está... Pero que realmente a los demás no nos hizo ruido en ese momento, porque era otro contexto. Por ahí nos molestó. No, porque él suaviza, porque él está suavizando de alguna manera lo que ella... Exactamente lo que le pasó. Igual hay muchas actrices, perdón, yo he hablado con Claribel Medina, Griselda Cicilari, hay un montón de actrices que dicen que muchas veces pasa esto entre actores. Claribel ha dicho, yo he estado haciendo una escena y el actor se zarpaba, corté, le puse los puntos y después seguimos trabajando. Hay veces que si no está muy marcado el límite primero, bueno, cada uno... El tema es cuando vos le pones el límite y la otra persona se sigue pasando. Romina lo que dice, lo mandé a la M, lo mandé a la M y como que lo acomodó. Está bien, pero cuando vos lo contás públicamente, estás tomando una posición. Porque una cosa es que se lo digas al actor, él siga o no, pero queda entre ellos, y otra es que vos lo hagas público. No, yo iba a hacer hincapié en cómo las cosas culturalmente cambiaron, para bien, que no nos hacía ruido en ese momento, porque no hubo un informe, no hubo nada. Y yendo más atrás, todas las chicas que hablaban de Porcel, o sea, ahí contaron barbaridades. En el teatro de revistas era realmente grave. Te das cuenta qué necesario era que la sociedad evolucionara para que este tipo de situaciones no se naturalicen, no se metan abajo de la alfombra, ¿no? Cambiamos de tema, nos vamos al móvil. ¡Ay, qué lujo este móvil! Ahí está Alejandro, que ayer laburó Alejandro, tuvo que preguntar a la gariña, cosas, tuvo que... Que no sabía, transpiraba de cara a la gordita. Transpiraba Alejandro, pobrecito. Nos vamos ahí a colegiales porque Mariano Martínez y Florencia Torrente van a estar estrenando Mentiras Inteligentes en el Teatro Astros. Alejandro, adelante desde el móvil. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Denise. Un saludo a todo el equipo. Es así, Mentiras Inteligentes, que se viene el 9 de agosto con estos grandes protagonistas y los dejo con ellos para aprovecharlos. Florencia y Mariano. Buenas tardes, chiquitos. Buenas tardes, chiquitos. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Qué lindos. Todo tipo de saludo nos hicieron. Bueno, primera vez en Teatro Juntos. Sí, primera vez. ¿Y cómo viene la mano? ¿Qué va a ver la gente el 8 de agosto con Mentiras, con esta obra? El 9. El 9 de agosto. El 9, el 9. El 9 de agosto. Van a ver una comedia. Está bien, anda, anda. Anda y saca entrada. Estamos ahí. Es la carpita te queda. ¿Qué es una comedia, chicos? No, bueno. Sí, es una comedia, una comedia. Se van a divertir, van a ver a cuatro actores. A Betiana Blum, a Arnaldo André, a Flor y a mí. Interpretando a estos personajes, a estas parejas. Este matrimonio que se forma con Betiana y Arnaldo. Y el nuestro, con Flor, que tenemos una hija recién nacida de tres meses. Y bueno, estamos transitando un momento especial porque yo tengo un amante de 20 años y estoy enamorado. Y bueno, así, así es, así es. Y mi viejo se entera y se quiere morir porque le digo que estoy enamorado. Y él dice, no, 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 estás confundido. Y le digo, no le diga nada a mi mamá. Y él le termina diciendo a mi mamá. Y bueno, entre ellos dos quieren ayudarnos, con pequeñas mentiras inteligentes, a salvarnos como matrimonio. Betiana y Arnaldo son tus papás, Mariano vienen a ser, digamos. Esa es la relación de los parejas. Son mis padres, son los suegros de Flor. Mirá que bien los suegros, ¿no? Queriendo salvar esa pareja. Todo en tono de comedia, ¿no? Todo en tono de comedia, obviamente. Es comedia. Todo en comedia. Exacto. Te morís de risa. O sea, si está Betiana y Arnaldo siendo sus padres, ¿qué pueden hacer? Qué grande. Qué genial. ¿Y la dirige Arnaldo? No, muy espectacular. No, la dirige Valeria Ambrosio. Ah, mirá, mirá. Como había dirigido el verano, pensé que a lo mejor seguía con el bichito de la dirección. Pero bueno. Bueno, y Flor, vos contame también. No, la dirige Valeria. ¿Cómo es este debut para vos? Bueno, la verdad que está buenísimo. Es una experiencia nueva porque la comedia no la experimenté aún. Estoy transitándola en este momento. La verdad es que es súper lindo porque la obra es muy linda, es muy interesante y tiene esta cuota de realidad que me parece que va a dar mucho de qué hablar a la salida del teatro. Sí. Como de, ¿qué sos capaz de hacer para salvar tu matrimonio? Va a ser como eso que te vas a estar dando vueltas en la cabeza constantemente y vamos a ver qué pasa cuando sale la gente del teatro. ¿Y vos qué sos capaz de hacer por salvar tu matrimonio, Flor, o tu noviazgo, o tu pareja? Bueno, no estoy casada en este momento. ¿Por ahora? El noviazgo no vale lo mismo que el matrimonio. No, no. Entremos en... Oh, no, no, ¿cierto? Sí, no vale lo mismo. Matrimonio con hijo vale más que matrimonio que convivencia con noviazgos. Es una pregunta para Mariano, me parece. Sí, eso. Y, claro. Para Flor también va la pregunta porque convive con su novio y todo. Bueno, no sé, no lo sé. ¿Perdonar una infidelidad perdonarían, chicos? ¿Cómo? ¿Perdonarían infidelidad? Mirá, habla un poco de eso la obra de teatro. Habla un poco de eso. Porque a veces puede haber una infidelidad y, volviendo a la obra, ¿no? Puede haber una infidelidad y ponele que pasa, ¿no? Y no se entera tu pareja. Ahora, pueden pasar un montón, un montón, o sea, meses o años y de repente te agarra un ataque de sinceridad. Ahora, ¿qué prefieren ustedes si pasa eso, no? Hipotético caso que te pase a vos, José. Sí. ¿Vos prefieres que tu mujer te cuente y seguir adelante o preferís la mentira inteligente y seguir adelante? No, que no me cuente nada. Claro, ojos que no ven. Corazón, que me sufre. A lo mejor en este momento está con otro y yo estoy dejando más bien y lo meté. No, porque el tema es una vez que te cuentan, ¿cómo volvés a confiar? Están los dos en la cama mirándome ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo le contás? Yo estaría tipo Laura Miller, viste, que estaba loca, que decía, ¡dame la locación! La locación. Yo después de enterar tu infidelidad lo sigo hasta el baño. O no, a vos, Flor, no te pasaría lo mismo. ¿Cómo volvés a confiar? Imposible. No, yo creo que hay algo que se quiebra ahí y para siempre. O sea, no. Si se puede construir, se construye desde otro lugar y de otra manera. Yo no sé si podría, la verdad. A ver, Maxi. Chicos... No, no, no estuve en esa situación tampoco, pero no sé. Vos mejor. Buenas tardes. En las últimas semanas en la revista... Bueno, que yo sepa. Sí, claro, claro. Se han enterado, claro. Capaz que ni nos enteramos. En las últimas semanas en las revistas, dos actrices, Eleonora Wexler y Jorgenina Aruzzi, dijeron que no creen en la monogamia. ¿Ustedes creen en la monogamia? Sí. Sí. Sostenida, ¿sostenida en cuánto tiempo, Mariano? Claro, porque... ¿Quién habla? Maxi Lellani. Maxi Lellani. Claro, porque... La monogamia... No, 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 sostenida, sostenida. 15 años de mujer es más fácil, también, ¿no? Bueno, pero igual es un... Lo digo por él, digo, por lo general. Estás jodido, José, ¿eh? No, no, pero lo dije por vos. Estás jodido, José. Menos mal que lo aclaré antes que te llegue el delay. No lo digo por vos, digo. Las monogamia, si la vas cambiando cada 10 años, es más fácil. Igual vos recién más 15 con Moni, así que vamos a ver. Bueno, yo creo las monogamia. Porque una cosa por ahí no funcione, no quiere decir que no crea. Claro. ¿Y Florencia? Claro. ¿Y si creó? Sí. Sí, creo. Creo en la verdad y en la construcción de las parejas. Así que cuando deje de funcionar o deja de funcionar, uno puede hacer todo lo que esté a su alcance para sobrepasar cualquier tipo de adversidad. Pero me parece que sí, que sí se puede con la monogamia y que depende un poco del respeto y del compromiso y de la relación que uno construya con su pareja. Está bien. Mariano, yo antes de hacer cada programa, obviamente, estudió la vida de cada invitado y me puse a ver su vasta experiencia como actor. Yo no sé, creo que habrás hecho mínimo 15, 16 ficciones. Mínimo, mínimo. Y todas como protagonistas, la mayoría como protagonistas. Y exitazos. Claro, pero este año creo que fue, el año pasado ya me pego en la realidad. Y si te debutaste como conductor, ¿cómo fue la experiencia esa de conducir primera cita? Estuvo buenísimo, muy bueno. Me tocó un equipo increíble que me ayudó mucho a vivir la experiencia de la mejor manera. Fue corta, fue en enero nada más, la grabación. Y mi rol era un rol bastante tranquilo y era grabado, que también eso ayuda un montón. Si tengo que hacer lo que hacen ustedes en vivo, seguramente hago una de cagadas tremendas. No, más que nosotros no creo. Pero, no creo, ¿no? No, imposible. Pero estuvo buenísima la experiencia, me encantó. Me gustó, me gustó. Lo lindo de ser conductora es que sos vos, ¿viste? No tenés que hacer personajes, no hablar. Claro, claro, mejor es peor eso. Lo más lindo es jugarse. Claro, claro, para los actores. Tu marido siempre hace personaje, claro. Vos, Flor, ¿con qué te llevas mejor? ¿Con la conducción o la actuación? No, a ver, yo qué sé. Creo que son experiencias. Cuando a mí me surgió la oportunidad, como que yo primero dije, ¿pero yo? ¿Conducir? ¿Por qué? No, bueno, pero queremos que seas vos, que lo hagas vos. Que puedas ser vos en la cámara. Ah, listo, perfecto, eso lo puedo hacer. Pero, nada, fue una experiencia que era de viajar y de mostrar como desde mi perspectiva diferentes lugares del mundo y era súper interesante. Pero lo actoral tiene otro lugar en mi corazón. Es como, eso fue una experiencia que me encantó hacerla y creo que suma siempre todo. Dime. No, no, queríamos mostrarte, porque a nosotros nos encanta ir al pasado, nos encanta ir al arcón de los recuerdos. Y encontramos una perlita tuya, Flor, que es maravillosa, cuando tu mamá fue a ritmo de la noche con Marcelo Tinelli, que era el año 93, 94, 92. Y estabas vos. Yo no te quiero deschavar la edad, pero año 92, 93, eras muy, muy chiquita. Qué amor. Lástima que no tenés monitor, pero nosotros lo vamos a disfrutar mucho. Este es el momento que vos estabas con tu mamá. Pero creo que... ¿Qué? Que decime, ¿qué? Creo que la vi, que me escondo todo el tiempo atrás de ella. A ver, vamos a verla. Es esa. A ver, veamos, veamos este momento. ¡Qué amor que era, Flor, por favor! No, no, un amor. Esos cachetes. O sea, yo creo que mi cara en ese entonces era más grande que ahora. Ay, chiquita, además. Y además, estuviste muchos años, ¿no? No queriendo aparecer en cámara, no queriendo formar parte del mismo lugar que tu mamá, ¿no? Bueno, no sé si es tan así. No querer formar parte, sino buscar otras cosas. Buscar otras. Porque uno como cuando crece siempre quiere buscar nuevas cosas. Es el punto del adolescente, me parece. Despegar el lío. La búsqueda de ser diferente. Tal cual, tal cual. De despegar y de tener tu propia búsqueda. Y yo fui por un montón de lados. Y voy y sigo yendo. Creo que eso es un poco mi ideal, ¿no? Conectar diferentes puntos con todo lo que me gusta en un solo lugar. Pero sos muy... Y nada. Sos muy compañera con tu mamá, ¿no, Flor? Sí. Sí, ¿no? Se llevan bien. Se nota que tienen una gran relación. Mariano, para vos también tenemos un tape que vos tenés que elegir cuál preferís ver. Tenemos dos perlitas que te van a encantar. Ah, mirá. Acá tenemos los sobres. Mirá. Gracias, producto de mascarado. Tenemos los sobres. Esto es genial. Esto es genial. Esperá, esperá. Yo creo que odian los dos. No tiene el monitor. Entonces yo les cuento, chicos. No hay sobres, no hay nada. Está acá. Se están engañando. Tengo acá para que escuchen los sobres. Porque si no los chicos... Tenemos un tape que es Mariano como el rey Sol Marquesi. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Porque el rey Sol no es Luis Miguel. Algo me acuerdo. Algo me acuerdo. Algo me acuerdo. Yo sé que soy pesado, celoso. Era así, ¿no? No, tengo una memoria yo para estas cosas. Este la canta, ¿eh? Como era, como era, cántale un poquito. A ver. Como era. ¿A mí me decís? Sí, sí. Que la canta yo. Está en la original. Porque estoy mirando, estoy mirando ahí como un delay. Me está mostrando en su teléfono. Hay un deleite. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero. Yo sé que te dedico a poco tiempo. ¡Epa! Y bueno, vamos con ese, vamos con ese. En Son Amores habían hecho realmente... Muy bien, ahí tirando el pasito. Muy bien. Una tira espectacular, Son Amores. Va a tirar todos los récordes de la audiencia. Genómeno. El trío entre Nicolás Cabrén, Mariano Martínez y Gabertotti. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, dale. Miguel Ángel. Habla, habla, Mariano. Si tenemos mucho delay, chicos. Sí, Mariano. Te estoy escuchando, ¿eh? Decime que... Ah, bueno, bueno. Vamos a ver entonces el videoclip. Este lo robamos exclusivo, ¿eh? Para vos. Ah, vamos por ese, vamos por ese. Dale, vamos. Bailando en Son Amores en esa época maravillosa de la tele. Mirá. A ver. Yo sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno, es porque entreno, pero cuando estoy con vos no me importa nada más. Quiero que seamos dos para este juego, para este juego que es el amor. Yo sé que me violento si te miran, sol y la mina, sol y la mina. Sabes que las chicas también me miran, o no se ojila, o no se ojila, sos tan linda, corazón. Se me sale el pantalón, no es grosero si hay amor, así de grosso, así tan grosso como el que hay hoy. Pero si te doy de más, me herirás, me herirás, me herirás, no puedo más, esperarte así, no puedo más, no puedo más, seguir aquí, seguir sin ti. Y mi amor, te extraño tanto corazón, no soy como el que hay hoy. ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo veíamos! ¡Qué recuerdo, por favor! ¡Muy bueno! Linda época, ¿no? Esa la idea. ¡Qué voz a Terciopelada, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡El don! ¡El don tenés, Mariano, de verdad! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo don! ¡Ah! 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 Dentro de poco la salsa de a tres. Mira. Y tenemos para contarles quién va a bailar en Showmatch. Es la primera pareja que confirmamos, o sea, el primer trío que se confirma al aire. Y su debut en la pista. Y su debut en la pista de Showmatch. Va a debutar en la pista Flor y va a bailar con Benja Alfonso. ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad, Flor? ¿Flor? ¿Flor? Sí. ¡Flor ella! ¡Ah! ¡Flor! ¡Es verdad! ¡Va! ¡Flor! ¡Ah! 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 Pero estoy hablando con Mirta, ¿nunca se desmiente? Nunca, no chiquita, no, chau chau, no Mirta me retó el otro día, me dijo, no querida, a las conductoras no se desmienten Y por eso, claro No aprendió nada ahora, pero Sí, pero en serio, ¿no vas a bailar con Alfonso? Bueno chicos, no sé, o puedo imaginar de dónde sale esa información Pero no, 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 no Animate, la vas a pasar bien, Mariano estuvo en la pista, es divertido Anda, baila Está buenísimo, Flor Yo bailé Rodrigo como Diego Rubier, me acuerdo Sí, sí, convencamos que a él no lo juzgaron, fue invitado Fue como unos personajes de los únicos Fue invitado en el primer programa, estuvo buenísimo A ver, querés ver, mirá, así bailaba Mariano Martínez en la pista de Showmatch A ver si te contagiás, así bailaba A ver, a ver, a ver Qué bien bailar Es tan piquín, Mariano ¿Sabés que no me paré a bailar? Porque tengo las piernas congeladas prácticamente Soy Jack en Titanic No, no, se notó Te digo una cosa, si hay un extranjero viendo el programa, un italiano que no sabe quién es Mariano Martínez Diría, qué buen músico, porque vimos dos clips donde canta y baila Canta y baila Qué buen cantante Directo a la comedia musical Claro Es muy completo Es verdad Pero escuchá, Mariano, vas a estar en la apertura de Showmatch, ¿no? En la aficcionada, vas a actuar con Marcelo para la apertura Sí, voy a estar, voy a estar Sí, voy a estar ahí en una escena con Marcelo, estoy súper agradecido, me encanta, me divierte mucho Muy, muy, muy bueno está, muy buena está la escena que me toca hacer con él ¿De qué vas a hacer? ¿De vos o haces un papel? No, hago un papel, hago un papel ¿Cómo lo ves a Marcelo actuando, Mariano? La actuación de mi vida voy a hacer Si le tenés que dar una devolución, Tinelli, actuando de 1 a 10, como si fueras el jurado Sos Polino, hacé el Polino de Marcelo ¿Soy Polino? Sí, Polino para juzgar a Marcelo como actor Dale una devolución, todo ¿Polino cómo lo juzgaría como actor a Marcelo? Sí No, vos cómo lo juzgarías, pobre, porque seamos piadosos Con el rol de Polino, digamos Claro Con el rol de Polino, claro Bueno, tengo que hablar de Marcelo Tinelli, el señor Marcelo Hugo Tinelli Y Marcelo tiene carisma, no importa lo que haga Tiene carisma, le pongo un 10 ¡Muy bien! Polino diría eso Sí, sí, sí Claro, claro, claro Bueno, chicos No, pero yo pienso que tiene mucho carisma ahí, la rompe, la rompe Sí, no, eso es verdad, eso es verdad Chicos, les deseamos toda la mer del mundo para el 8 de la voz, el 9 al final 9, 9, 9, 9, 9 No los quiero contradecir, pero es el 9 Es el 8, José Por las dudas hay una función en el 8 No hay nadie Para la gente no va a ver nadie Bueno, véndanos bien la obra, así la gente va el 9 de agosto a verla Al Astros ¡Nueve! 9 de agosto Bueno, los esperamos a todos el 9 de agosto en el Teatro Astros Exactamente, con Mentiras Inteligentes, con el señor Con Betiana Blum, con Arnaldo André y I.O ¿Y quién les habla? Muy bien, chicos, ahí estaremos, eh Un beso, gracias por todo, eh Gracias, gracias a ustedes por la onda, eh Mucha, pero mucha mer, mucha mer Saludos a sus respectivas familias Chao, chicos, este aplauso enorme en Ale, gracias a vos también Gracias, Ale, buen fin de semana Un genio, chao Chao, nos vemos, nos vemos Gracias Fenómeno los dos, eh Adivinos No, que Flor tiene la misma voz de ara Sí, sí, sin presión Pero igual, cerro los ojos y la escuchás como si escuchás a Ara Feli Arnaldo Andrés me gustaría que venga un día al programa Sí Sí Es un fenómeno, recordamos todo El infierno Que no podemos poner las cachetadas De Amo y Señor Las cacheteadas no le puedo poner Son del 9 además Pero muy querido Arnaldo Andrés por todas Sus compañeras Bueno, acá la pregunta Que nos hacemos es, ¿se casa Maradona? Porque a Maradona lo quieren casar desde que Se separó de Claude Lo quieren casar cada 10 minutos Sí, pero la verdad es que con Rocío Oliva Lleva más allá de las idas y las vueltas Los escándalos y todo Lleva un montón de años Y parece ser que se casaría Maradona Vamos a ver el informe Bueno, ahí teníamos el informe Mientras veíamos el informe Se escuchaba desde allá un grito De Juan Cruz Sanz Que yo no sé si querés repetir al aire Lo que decías Le armó una causa internacional La persiguió a Interpol Estuvo un calabozo toda una noche entera Y te vas a casar después Ella lo denunció por violencia a género Que es verdad Mató a los medios un video Donde se veía que él la agredía A ver, una vez son las discusiones Peleas Pero yo nunca vi una pareja Que metas presa A la persona con la cual ¿Y qué conclusión sacás entonces? Que están los dos desquiciados No, no, no es así Ella tiene mucho amor A la billetera de Diego Ah, qué susto Digo, claro Entonces no renuncia a eso Evidentemente Y es capaz de aguantarlo todo De soportarlo todo Ahí se entiende Vos decís que no lo ama Ni lo quiere Que quiere nada más el dinero de Diego Y un poco Y se lo aguanta Pero supera todo el amor A la billetera Y al dinero Supera quizás todo esto Es insuperable Usted sabe qué pasa No, pero Caro está calladita No, estoy muy pensativa Quería decir esto Que Diego el otro día aclaró Que él siempre le regala joyas Con lo cual este anillo Que le entregó al día de cumpleaños No significaba Que le estaba pidiendo matrimonio Es más, dijo Con la cantidad de joyas Que yo le regalo a Rocío Ya se puede comprar un departamento Ah, lo vende Sí, además Qué simpático el comentario Se iba a casar cuando se le cante No, que se iba a casar cuando se le cante Pero yo creo que algo de amor Tienes que tener Porque por más que te guste la billetera ¿Cómo te lo van a casar? Sí, exacto Pero es notable que ella En una de las revistas de esta semana El título es Es mi último cumpleaños de soltera Hay que ver si lo dijo Es el título de una revista Pero por ahí se casa con otro O no con Diego No, no, no El tema es que Diego sale Violentamente a desmentir eso Claro Muy fuerte Para mí no se casan ni Con pareja es muy fuerte, chicos Esta producción que Estas cosas Es raro, ¿no? Cómo le gusta Que no gusta ir para atrás Pero como Maradona Digamos No es que tenemos mucha historia Si vamos para atrás Aquí va la Rocío Presa ¿Por qué no hacemos Cielo Vente Camarache? Ay, sí, por favor Vamos Cielo Vente Camarache Dale Claro Porque Gabi, Rodrigo, claro Buscaron El casamiento de Maradona Con Claudia ¿Cómo fue ese primer casamiento? En el Luna Park ¿Se acuerdan? 89 ¿Fue Marcón? ¿Fue Marcón? ¿Fue Marcón? Chicos, yo tengo ¿Cómo es el arcón de tus recuerdos? Contame, ¿cómo es el arcón de tus recuerdos? ¿Qué hay? ¿Cómo es tu arcón? Es gigante ¿Por qué te gusta ir al... ¿Vos fuiste al psicólogo? ¿Le hablás con el psicólogo o esto? Con la psicóloga Con la psicóloga Hoy tuviste, los viernes Hoy los viernes Viernes ¿Y te hablaste esto de que te gusta ir al pasado? Siempre Siempre, ¿no? Vamos, te guste Te encantaría que seamos Fernando Bravo y Teté Gustalo nosotros ¿No? Sí, sí Hay como un viejo en el cuerpo de un joven Siempre gustó más de mí que de vos Obviamente ¿Qué te gusta tanto el pasado? No sé Vos sos de esos viejos Yo te hubiese dicho No, el pasado era mejor Claro Todo el tiempo pasó No, no En algunas cosas sí Y en otras no Ajá ¿En qué cosas es? Eso no Escuchamos ¿Qué sos jodido, bata? ¿Me lo haces hablar? Bueno, veamos Porque Gabriel Fernández El productor más claro Quiere ver casado a Maradona de nuevo Y como no logra casar Agarró, fue al archivo Y así se casaba a Maradona con Claudia A ver Qué bien, qué bien Qué bien el Alarcón de los recuerdos Lo que era el amor, ¿no? El Pablo Alarcón de los recuerdos Yo tengo una amiga Que la mamá fue a ese casamiento ¿En serio? Sí Y de esa torta gigante Ya se comentaba Cuando llegabas a la fiesta Que las cintitas Que antes se tiraba de las cintitas Y había No sé Una cintita de vidrio Me da fe, me da feas Había anillos de oro ¿En serio? Pero que iban a tirar las solteras La mamá de mi amiga Dijo, bueno, yo no soy soltera Con lo cual Sigilosamente Se acercó a la torta Tiró dos cintitas Y se trajo dos anillos Divinos de oro Los tiran en la cintitas Los tiran en la cintita Porque qué genial Cuando vos tirás la cintita Todos sacan un patodón Y uno le toca el anillo No, un anillo de cotillón Sacás encima Sí, pero bueno La del anillo Es la que se va a casar Próximamente Es simbólico Eran todos anillos No, había uno que tenía una piedra Ah ¿La piedra quién se sacó? Uno de compromiso No sabemos quién lo sacó Uno de compromiso había Claro Pero bueno Ella tiró de dos Y dijo Bueno, no me puedo perder de esto Justo la que se casa Le va a dar una piedra Es como un mensaje Medio negativo Bueno, pero una piedra valiosa Claro Yo pensé que iban a regalar Camisas de Versace No, qué fea Dios, qué miedo Hola, discúlpame Estaba vestida de negro En el civil Sí, rarísimo Con capellina negra Y no, porque daba más luto Que casarme Por lo general Pero pregunto ¿Se usó en algún momento Casarse negro en un civil? No En realidad no Es que debería uno Casarse negro No, pero tampoco Debería uno casarse negro Sí, sí, sí Bueno, nosotros los casamos negros Ustedes se casan de negro La realidad es que Deberían usar traje O vestido Todo más en los colores pastel Es lo que se acostumbra Y la capellina Y la capellina Bueno, es más Tenía que ver con una época Pero no 90 Sino más 50, 60 ¿Entendés? Y más de otro país Más británico No tan de acá Claro Dinastía Tu hubo un poco british Ojalá Ojalá que sea lo mejor Para hablarlo Ojalá que se case Porque tenemos ganas De tener un casamiento No, el de Messi Ni fui Te voy a invitar A mí no me va a invitar Yo no tengo buenas relaciones Con Maradona Yo te puedo asegurar Que Maradona Nos están viendo en este momento Yo te lo aseguro Es fanático mío No lo vieron nunca Haciendo el pajarito Maradona Por favor Bueno, hay que ver Pero no se casa ¿No? Se llega a casar Yo creo que Dalma No va No, yo creo que nadie De la familia Está muy complicada La relación con todos No, no creo Rocio no va a permitir Yo creo que Dalma No, además Pisa que Dalma También en solidaridad Con su madre Con Claudia Sería un desaire A su propia madre También en un marco De una guerra judicial Como la que tiene con Diego Ir al casamiento de Diego Con alguien Que las odia a ellas También Como Rocío Puede pasar cualquier cosa El universo Maradona Es Es una caja de Pandora Y ahora sí Hoy arrancábamos Hablando del tema De Andrea del Boca Decíamos que está procesada Trajimos a la persona Que más sabe de este caso Porque ella está procesada Hay gente que Nos hablaba De lo que dice el juez Porque a mí me cuesta Creer mucho Que Andrea Haya robado algo Juan Cruz Sanz Arrancó esta investigación Claro Para que la gente entienda Qué es estar procesado En la República Argentina Porque quizás El que está del otro lado No entiende En términos judiciales Yo lo denuncio a José María Y el juez recibe la denuncia Si el juez considera Que la denuncia Tiene datos Que pueden ser ciertos Te imputa Dice Vamos a investigar Cuando la justicia Determina Que lo que investigó Es posible delito Es decir Que lo cometiste El delito Y te vas a tener que defender Te procesa O sea que es jodido Es grave Entonces es decir Que para la justicia Hubo un delito De defraudación del Estado Y están las pruebas Para determinar Que Andrea del Boca Defraudó al Estado Ahora hay que ver Si es culpable o no Ahora te voy a leer Porque voy a decir Bueno pero que hizo Andrea del Boca Para perdoname Vos decís Leí 280 páginas Antes de venir acá Vos leíste las pruebas Y leíste Pruebas Hay pruebas de todo Que aportó quien Que aportó Investigó la justicia Aportó la Secretaría A la Secretaría de Inteligencia Aportó A la Secretaría de Inteligencia A la Secretaría de Inteligencia Y le voy a leer Porque es terrible La parte que dice Exclusivamente Andrea del Boca Y por qué la procesa Y lo que dice el juez La dejo así Para que sea textual Dice Casanelo En suma Si bien Andrea del Boca No formaba parte De ninguno De los organismos Públicos involucrados Es decir No es funcionaria Si Y por lo tanto No participó De la tramitación De las actuaciones Administrativas En las cuales Se evidencian Irregularidades E inconsistencias Por 36 millones de pesos La nombrada Desarrolló Un rol fundamental E indispensable En su carácter De representante La productora Sin cuya convivencia El plan criminal No se habría podido Ser concretado El plan criminal Es el fallo De Casanelo Pero eso es porque El dinero lo recibió ella Eso es porque El dinero lo recibió Este es un contrato Para que vean Este es el contrato De la que se emitió Que la vio ella Su mamá Y creo que no la vio nadie más Esa mujer Fue la telenovela Pero se terminó La telenovela No, no es la editada Hubo dos Hubo dos Esa mujer Que es la que se terminó Ah, salió al aire Que salió al aire Que acá está el contrato Que trabajaba la mujer De Fantino Entre otras Que dicen por ejemplo En ese momento La mujer de Fantino Esta fue por Te digo acá el monto Alrededor de 12 millones Esta fue por un poquito más Fueron 12 millones de pesos Que pagó una universidad Explícame por qué Lo pagó Claro Estas investigaciones Porque vos ves Que los fondos Los empiezan a manejar Del ministerio A las universidades Claro Porque no había control Controles Las universidades Tienen controles distintos Pero perdón Yo te hago una pregunta Yo Yo, José María Vector Tengo ganas de hacer Una ficción Y voy Pregunto A ver ¿Quién está a cargo? A ver Empiezo a preguntar Por los contactos Que uno tiene Porque uno al trabajar En este medio Tiene contactos Como los que tengan De la boca Como los puedo llegar A tener yo Y si yo los tengo Con dos teléfonos Llego al contacto Y te dicen El contacto El que maneja todo Es debido Ah, dame el teléfono Ah, el de jefe Para un crédito Para realizar una película Por ejemplo Por ese Sí, no Para Lo maneja De Vido Lo maneja De Vido Primero Para arrancar ¿No te llama la atención Que tenías que sentarte Con el señor Que maneja ladrillos? Sí, te puede llamar la atención Pero puede ser Yo no tengo por qué saberlo Yo no tengo por qué saberlo Yo voy con De Vido Pero fue distinto Pero para, yo voy con De Vido Le digo De Vido, mira Vos me conocés Andrea del Boca Bueno, José Luis Tor Te quiero hacer un programa de humor En Canal 7 O hacer Me sale tanto Me parece caro No, pero lo que pasa Que tengo Bueno, mirá la plata Ahora, si la plata sale De la Universidad de San Martín ¿Qué culpa tiene Andrea del Boca? Bueno, lo está diciendo Lo que está diciendo Los jueces ¿Qué sabe el juez? Lo está diciendo Casanelo Parte fundamental Del plan criminal Para estafar al Estado Pero te lo pregunto a vos No al juez Lo que está diciendo El juez determinó Lo que hizo el juez Es que fue al revés Porque, ¿qué pasa? Lo que determinó El juez investigó Es, a ver, ¿cómo fue esto? Porque esto debe haber ido A ver, ¿hubo otras productoras Que dijeron Yo quiero hacer una novela? ¿Hubo más productoras? ¿Hubo un llamado a concurso? ¿Eso lo tiene que saber Andrea del Boca? No, pará El juez, investigó el juez Dijo ¿Por qué eligieron a Andrea del Boca? ¿Por qué eligen a una productora A más A Que no tiene ni siquiera Sede social? ¿Hubo concurso o no? No, hubo concurso Para una sola Quedó casualidad Se presentaron siete productoras La que eligieron fue la Andrea del Boca Que tenía sobreprecio en todo En vestuario En maquillaje En locación Bueno, pero ahí tenés Un problema del Estado Porque el Estado Tiene que controlar Ah, pero Bueno, pero perdón, chicos Porque acá hay distintas Cáuticas O sea, yo robo Pero si yo no robo el Estado Le estoy robando el Estado El culpable es el Estado Igual pará Hasta que no haya una sentencia firme Nadie es culpable Vamos a aclarar eso Nadie es culpable Yo estoy diciendo Que estoy presa Porque lo está diciendo el juez No, el juez Tiene que decir Que la sentencia firme Que tiene que ir presa Esto es un fallo del juez Que lo está diciendo Para procesarla Ahora ella se tiene que defender Pero hay mucha más gente involucrada Porque lo que dice José Es que tiene la culpa Andrea De que pase por las universidades Hay alguien procesado Por eso también Hay alguien procesado Pero a José Hay otro procesado Por haber dado más Y Andrea está procesada Por haber recibido Una cantidad de plata Por eso Y haber malgastado Esta telenovela Ella la hizo La presentó Cobró su dinero De la otra Que fue la que se investiga Cobró el 76% Y ahora te voy a leer Algunas de las palabras Que dice Casanelo En su investigación Que las anoté Para no olvidármelas Dice Primero que cobró Iban a ser 25 capítulos Por 36 382 mil pesos De eso ella cobró 36 millones 36 millones 36 582 mil 468 millones de pesos Por 25 capítulos De las cuales Ella cobró El 75% La productora O sea El costo total Retenía El 6% De todo ese monto Dice que hay Discrepancias Irregularidades Cheques retirados Por terceros No presentación De informes Debilidad de control interno Eso por parte del Estado Que Después con la CIGEN Habla de todas las irregularidades De la propia productora De Andrea Alboca Una productora Que no tenía sede social Que nadie la conocía Que no tenía empleados Que llamaba por teléfono Y te decían Acá no hay nadie Y es más Ella no pudo explicar Que esto fue lo fundamental Le toman declaración A Andrea Alboca Y Andrea Alboca No pudo explicar Cómo llega el Estado No pudo explicar Este camino Que si vos Mirá bueno Yo quería hacer una novela Lo llamé a De Vido En realidad Lo que considera Es rarísimo Rarísimo No podés explicar No pero lo digo raro No en contra de Andrea Porque es tan fácil explicarlo Es tan fácil Bueno No lo pude explicar Y lo que Ahí es donde El juez Casanero El juez Casanero cambió Y lo que creen Es que hubo un plan Y en ese plan La llaman Andrea Alboca Para decirle Vení Vamos a hacer esto Vamos a saquear el Estado Vamos a poner el camión De culata Lo vamos a cargar Y vamos a ver que sale Y me lo está diciendo el juez Igual Igual acá Ella no se pudo defender Yo leí su declaración No pudo defenderse De manera concreta De nada De lo que se lo acusa No hay nada Que te llame la atención En la declaración de ella A favor de ella Es que me llama la atención Esa todo el tiempo Habla de su carrera De hecho el juez dice Que no puede negar la carrera Andrea Alboca Toda la historia Innegable Pero a mí me llama mucho La atención Que ella todo el tiempo No puede defenderse De ni siquiera Haber recibido el dinero Es decir Le dieron el crédito Pero a alguien que se llevó Una parte Te lo damos a vos Pero hay una parte Que es para mí Pero el tema es que Cobró el 76% De 36 millones El Estado lo pagó Por una telenovela Que no se emitió Hay actores que lo cobran Pero no es culpa de ella Vos lo sabés Chicos No le terminaron de dar el dinero No le terminaron de dar el dinero Falta la edición Es por eso que no se terminó La telenovela Y eso es así Juan Cruz Y vos lo sabés Pero Max Igual no le alcanza la plata Porque ya pide Más que lo que estaba Ese fue el tema Cuando ella tiene que editarla El gobierno Le va a dar lo que faltaba Y entonces Ella necesita más Pero perdón Si a vos no te terminan De dar la plata Y además Hay un canal Que decide No emitirla Vos no sos responsable O si Un momento Cuando vos Estás en este negocio Tanto de las constructoras En el negocio del Estado Y sabés como viene Entendés clarito Como es el sistema Lo entendés bien Clarito Es raro Pero ahora con el diario El lunes Yo no sé si Andrés En ese momento sabía ¿Cómo va a saber? Ahora porque todos sabemos Porque el de Dios está preso Porque sacamos de cosas Pero en ese momento no ¿Por qué se hacía a través Del Ministerio de Planificación? Porque hay una plataforma Se llama Abacua Donde esa se creó A través del sistema De planificación Para hacer diferentes ficciones A mí lo que me llama la atención Es por qué Las otras ficciones No son investigadas Porque el resto De las ficciones Presentaron todo De forma correcta Y todos los controles Y todas las auditorías Que se realizaron Todo cerró Todo estuvo bien Todo estuvo bien Te digo la verdad Yo creo que La experiencia que tengo Yo con la ficción Con las películas de cine Que presentamos Todo al Inca Con Cinema Group Con Esteban Mentasti Yo te puedo decir Que a nosotros nos pasaba Que poníamos Por ejemplo Tal actor ¿Cuánto nos va a poder pagar? Tanta plata Tengo una pregunta Tu productora Tengo una sede Sí, obvio Yo llamaba por teléfono Y preguntaba por vos Y me decían Si está en el baño Está tomando mate Sí, sí Yo llamaba a la productora De Andrés Boca Que es llamado No, acá no existe Ninguna productora Pero acá En el contrato Dice que es la productora De Andrés Boca Pero la responsabilidad De emitir la serie O la novela No es de ella Es del canal Que le emite Lo que está diciendo Para la justicia Nunca hubo una intención De emitirla ¿No? Bueno, pero la grabaron Qué difícil de comprobar eso No, pero la grabaron ¿No? Doscientos ochenta páginas Dicen Sí, también Pero doscientos ochenta páginas ¿Cuál puede decir nada? Maxi, escúchame Hubo un cambio de gobierno En el medio Andrea, debería haber presentado La novela Y ella lo que dice Es Yo no la tengo editada Y me faltan millones de pesos Que no me dio el gobierno Antigua A ver Perdón, espera Déjame terminar un segundo Este gobierno le dice Genial Te faltan tantos millones de pesos Para editar No, pero necesito más Porque con eso no llego Entonces, pará ¿Cómo puede ser que no Ni siquiera en la hora Esto arranca así Veamos los números Y cuando se sientan A ver los números Para autorizarle De hecho, la primera reunión Dicen que fue muy amistosa Sí Y que el gobierno Tenía toda la intención De pagar para terminarla Porque era una novela Que todo preferido Que salga al aire No cierra los números Y ahí arranca todo esto Deni, yo no creo Que se haya hecho Con la intención De no ser emitida Porque de hecho se grabó Pero porque Había notas Le hacían notas A Fernando Dente Diciendo Estoy haciendo la tira Mamá corazón Exactamente Si hubiese sido una estafa No lo hubiese grabado La novela No hubiese hecho nada La novela se grabó Necesaria Necesaria para un plan criminal Lo dijo Casanelo Yo no lo dije Volvés mañana El lunes Cuando quieran El lunes vuelve